El congresista Guido Bellido Perú Bicentenario presentó un proyecto de ley para la amnistiar al presidente Pedro Castillo por el golpe de estado que aceptó el pasado 7 de diciembre la propuesta busca exonerar de responsabilidad penal a Castillo y a todos aquellos que estuvieron involucrados en la planificación, ejecución y apoyo al golpe de estado que resultó en la destitución del exmandatario quien hoy se encuentra en el penal de Barbadillo. La presente ley tiene por objeto conceder amnistía a quienes participaron en la redacción y lectura del documento que contiene el mensaje a la nación del 7 de diciembre del 2022 propalado por el entonces presidente de la república Pedro Castillo Terrones indica la iniciativa de aprobarse el proyecto se favorecerían las personas como Bexy Chávez, Aníbal Torres, Roberto Sánchez o Willy Huerta que actualmente se encuentren denunciados, denunciadas, investigadas, procesadas o condenadas por cualquier acción relacionada con los eventos ocurridos ante o durante o después de la redacción del mensaje del golpista. Hemos cumplido con presentar la iniciativa legislativa de amnistía propuesta que busca promover la reconciliación y la paz en nuestro país para garantizar el desarrollo económico. Informo Bellido en Twitter.